No olviden darle a apoyar a un creador y tipeen Chris Harris y de esa manera estarán apoyando el contenido que estoy haciendo diariamente a través de Twitch y por supuesto en mi canal de YouTube. Así que no olviden que cada vez que vayan a realizar una compra utilizando mi código de creador por favor tomen una fotografía, una captura de pantalla y móntenlos en sus historias de Instagram y yo con gusto los repostearé en las mías. Muchas gracias a todos por el apoyo que he estado recibiendo a través de Twitch y de YouTube y nos vemos entonces en el próximo en vivo a través de twitch.tv slash Chris Harris. No olviden utilizar el código de creador en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias muchachos. Love you. Hola. Hola. Meli. Oye. Ya va que no sé qué bailar, no sé qué bailar, estoy nervioso. No sé qué bailar, no sé qué bailar, no sé qué bailar. Ya va que no sé qué bailar, estoy nerviosa, no sé qué hacer. Ya va, espera, ya va, espérate. Oh my God, oh my God. No importa. Qué bailar, qué bailar, qué bailar, Nelly, él me está viendo, qué bailar hago. Ay, estoy petada, eh. Madre, toma, toma, mira, toma. ¿Cómo están, Nelly? Yo bien, ¿y tú? Ah, pues mira que yo estoy de maravilla. Me encuentro bastante bien. Ha sido un día bastante bonito. Y pues aquí estamos empezando otro día directo. Oh my God. Así que, yeh, boluda, vamos a jugar unos duos. Yeh, vamos. Viste que nuestros personajes ahora hablan. Mira cómo mueven las bocas. Sí, sí, me quedo de raya, digo, ¿qué hace mi personaje? Mira, vacílate esto, vacílate esto, vacílate esto. Vacílate esto, vacílate esto. Mira, mira, mira. No me esperes, mira, mira, mira. Ahí va. ¿Viste cómo hace beatboxing? Mira, 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 mira. Que lo quema, mamá huevo. Ay, yo se cortó. De aquí yo tengo un acento argentino increíble. Que lo quema, marico. Que boluda. Coño, no me puse las pijamas. Pijamas, marico. Las pijamas, marico. Esta burda es chulo. Esta burda es chulo. Ya es que sí, esta burda de pinga. Esta burda de pinga. De de pinga. De pinga, pinga, pinga. De de pinga. O sea, burda de, es como si el burda es mazo de. O sea, burda de pinga. Y de pinga es como bien, que está muy bien. Entonces, es burda de de pinga. Es burda de pinga, oh my god. Quedadate. A ver, aquí se supone que han hecho algo, ¿no? O como es esto. No, solamente le pusieron el nombre de Risky Reels. O no sé cómo se llama. Ah, ¿en serio? ¿Es un serio? En serio, te lo juro. Ay, quedadate. Me creí que le habían cambiado. Porque me sale aquí esto que no lo conozco. No, no. Ay, no, nada. Ah, no pasó nada. No, no eché nada nuevo aquí. De pinga. Meliel. Qué grosera. Yo no. Cuando le dices, así sí es grosería. Maldito bot. ¿No? Ah, no, no es un bot. El cabrón se está curando, ¿verdad? ¿Dónde está? Se me va a parir. Meliel. Me está matando. Mételo un misil aquí. Ahí, en esa esquina, en esa esquina. Ahí en la esquina. ¡Pum! Pero me maté yo, güey. Mucho tiempo sin jugar a Fortnite. Yo ya no me acuerdo. No pasó nada, no pasó nada. Se ríe de mí. Qué lo que, marico. Qué lo que, bruja. Qué lo que, mamá huevo. Eso. Que se ponga cómico. Pim, pum, pam. Dos tiros en la gente. Hay que darle. Quédale plomo. Ay, mío. Cuánto tiempo sin jugar a Fortnite. Ya ni sé. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto está jugando a Valoran? Todos los días, ¿no? No sé. Unos tiempos que no jugaba Fortnite. Tengo un puerco. ¡Acá! Susto. Te va a otro, ahí está. Sí, me vienen los puercos. ¡Ahí, puerco! Me caí. ¡Uh, qué hizo! Voy a ir un puerco por allá. ¡Oh, adiós! Muerte otro puerco por acá. Toma. Para ti. Mira un medkit. Para ti. ¡Oh, qué bonito! ¿Y qué hay otro? ¿Qué le harías todo a tu casa de Minecraft? Daría una mansión. ¿Una mansión? Sí, sí. Una casa siempre grande, nunca en grande. Exacto. ¿Te le harías la mansión? Pues pondría mi zona de lectura ahí con su librería, un sofadito, pero como no hay sofá. ¿Tú lees mucho? ¿Te gusta leer? No, me da pereza. Pero quedaría muy guay. No lo usaría, pero qué bello quedaría. Obvio. Quedaría muy bello. Y esta es mi sal... Bueno, mira, aquí está mi salón. Aquí está la cocina. Aquí cocinamos. Aquí está mi cuarto. Aquí se duerme. Y aquí hay una sala de lectura. Aquí, pues... Te puedes sentar. ¿Y los libros? Ahí están. ¿Cuáles has leído? Ahí están. ¿Eso se lee? Eso se lee. Yo creía que era de decoración. ¡Ay, mira! Sí, se sacan de la estantería. ¿What? Y luego también haría una zona ahí... Para hacer mis grabaciones ahí con mi PC. ¿Sabes? Con postres. Hay muchas cosas. Muy chuli ahí. Sí, exacto. O sea, se ve bonito, más no se utiliza. Obvio. Lo importante es que quede bonito. No la utilidad que tenga. Nelly es como el niño del colegio que tenía la colección de Prismacolor y solamente utilizaba el rojo y el azul. ¿Para qué más? Lo importante es que se vea bonito. Ya, bueno, ya después. Claro. No, Nelly, te hable funcionalidad a las cosas. Bueno, pues para los invitados. Si quieren leer un libro y lo tienen. ¿Te invitan? Es que yo pienso en todo. Ok, ya entiendo. Pobre invitado. Vaya que les gusta leer y no puedan. Te invito a mi casa a leer. Exacto. ¿Vas a leer conmigo? No, ni de vaina. ¿Lee tú? No, yo me pongo al lado tuyo a jugar. Un pescadito, mira. Nos vamos para abajo, ¿no? Con cuidado. Con cuidado, mujer. Te lanzas sin pensarlo. Tengo todo controlado. Ajá, que hable de cuántas Coca-Colas con ron tendrá en su casa. Ah, bueno. El bar de tu casa es otra cosa, entonces. El bar sí tiene utilidad, ¿verdad? Es verdad, yo iría a un bar ahí con una barra y una botella con su frigorífico. Oh, qué guay, que dejo. El bar sí tendría súper utilidad, de ahí no saldría. Eso sería súper grande. Para montar fiesta y todo. Un bar de discoteca en mi casa. Un disco bar. Un bar disco. Ay, pa, 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 danlo todo. ¿Y qué canción pondría? Yo perreo, Zora. Cinco. Mira, ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí, ponte aquí. ¿Dónde? Escucha la música. Sí. ¡No! Porque no es reggaetón, ¿verdad? Exacto. Además, tomamos la suerte, no estamos en Navidad. Y si más tarde sonaba el ritmo del reggaetón, tipo... ¿Te imaginas? ¡Qué guapo! Ahora no lo sabemos porque destruyes el arbolito. Adelante hay un helicóptero. Sí, adelante hay gente. ¡Oh, Dios mío! Van a montarse en el helicóptero. ¡Le meto el copiloto! ¡Le meto el copiloto! ¡Uno, dos! ¡Ey, qué perro! Marico, esto... ¡Qué perra, qué perra! ¡Ah, pero vino, vino, vino! ¡Qué perra, mi amiga! ¡No te vas, no! ¡Huevón! ¡Pergazo te daba! ¡Neliel! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gente aquí adentro! ¿Quieren ser nuestros amigos? Está aquí abajo. ¿Allí ya no está? Está por ahí, pero... ¡Mírala que te gusta! ¡Tómala! ¡Tómala, tómala! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡De nada, bambina! ¡Dale buena utilidad! ¡Tú le quise! ¡Tú le quise! ¡Ah! ¡Qué huevón! Había otro atrás. ¿Dónde atrás? ¿Dónde? No sé. Ah, vale, sí, por ahí. ¿Dónde está la construcción esa? Hay un tonto más querido... Abajo hay un escudo de 50, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Voy a ir a por él. A por el escudo, digo. 132. Bruja. ¡Oh, Dios mío! ¡Viene el helicóptero! ¡Oye, boludo! Y la que hay por mi izquierda. ¿Cómo no? Perdón. ¿Y el helicóptero que se cree? ¿Tienes mini? Sí. Vamos atrás. Son dos. Lo he visto saltando. Como si fuera un conejito. Ay, no, verga. Yo creo que se va a romper. Ok, Nelian. ¿Has visto qué buena? ¡Oh, el cerdo! ¡Oh, el otro! ¡Qué puerco! Estaba sumado ahí esperando. Y mientras que yo reventa al amigo un poco. Yo creo que te viene el que tiene más vida. ¿Tienes para colarte? No, tengo mini. ¡Volteate! Dale, las fallo todas, huevón. ¿A qué es? Oye, huevón. No pasa nada, pasa nada. Un shot por cada vez que Nelian dice huevón en el chat. Jajaja. ¿También vas a bailar como a las lacras? ¿Qué? Cuando te maten, o sucede algo que no puedas creer. Puedes decirle... ¿Qué bolas? bolas que bolas, tipo marico que bola me mataron marico que bola eso, que bolas como me metió cinco petazos y para insultarle para insultarle bueno pues si este mamagüeo, bruja el coño de tu madre también esa es como la más común el coño de tu madre vale, vale pero puedes decir el coño de su madre o si estás muy muy molesta dices el coño de su madre, vale le agregas el vale al final y le quitas la D de D sino que pones solamente E el coño de el coño de su madre puedes hacer combinaciones el coño de su madre, marico que bola uff eso me molaron pero funciona ¿crees que el coño de su madre? creía por tu bebé ay, tú sabes ooooh ¿en serio? vamos gorda ooooh gorda gorda, ¿tú sabes lo que crees? voy a por la bebé ay Ay marico Ay huevona Ay bruja Ay pero que lacra Ay Marico Vamos a por estas lacras Gracias Me acuerdo una vez cuando era más pequeña La profesora de inglés Me hizo una pregunta Me dijo lo que sea Y yo no me estaba enterando Y yo le empecé a decir Yes 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 Y su profesora me dijo Pero para que me estas contando niña Me dijo que atienda Y yo si 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 Yes 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 Y ya como que ah Ok se esta escuchando Yes 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 Oh my god Un balon pero que hasta aca Pásalo pásalo Dale P Uy La botaste Ah no La botaste Deliel No No De mi vida te bote Yo te bote Ya te jugaba al fútbol Cuando yo era chiquitita ¿Jugabas o que? Si yo estaba en un equipo Que estaba en mi pueblo Pero lo quitaron ¿Por qué? Dijeron Marico Aquí son los machorros Y yo dije Como que machorros wey Que me estas contando ¿Qué posición jugabas en el fútbol? Yo delantera ¿Delantera? ¿Sí mismo? Obvio Y era buenísimo ¿Cuántos goles ha sido? Guau Ya no me acuerdo Era muy chica Pero Era muy buena Si me acuerdo una vez Me dieron una patada en el tobillo Y me hicieron mucho daño Y me he entrenado Fue en plan de Venga Dos minutos más aquí Y ahora sale otra vez Y yo Sí, sí, sí Claro, claro Ya, ya, ya Lo que pasa es que ahora mucho en el fútbol Lo que hacen es que se tiran ahí haciendo teatro Yo no me tiraba Yo seguía ahí para adelante Que no ha pasado nada Hombre Vamos Todo una guerrera Aquí viene Tumbado ¡Hala! Vamos, vamos Presión, 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 presión Sigue la metiendo, sigue la metiendo R2, 54 La chora Adiós, amigos Me ganaron rey El perreo Ay, qué sustito, güey Me mató el cerdo de rojo No le vas a fallar Ese escopetazo Escuché gente maligna Y la gente maligna debe ser una mañata Tienen que morir Míralos allá peleando Yo voy a destruirles este loen De ahí no sale Ahora el helicóptero De ahí no sale Uy Explotó sin querer Pero míralo Pila que es un sniper ¡Ah! ¡Uh! Me arrosó el sequillo Pumba uno ¡Ay! ¡Yo tengo asaltadera! ¡Woohoo! ¡Pues te lo distraigo de mientras! Venga, voy para allá ¡Vámonos! ¡Uuuu! ¡Coño, hermano! Tienes una buena scar, ¿no? ¡Mierda! ¡Yo con más gente! ¡Deliel! ¿Dónde puede este muchacho? ¡No! ¡Ala! ¡Tú te cura! ¡Me voy a curar! ¡Claro, mi estupida! ¡Con nosotros no se mete nadie! Así mismo, vale, así mismo. ¿Tienen saltaderas? ¡Ah, yo tengo una! Perfecto, nos vamos de aquí saltando. No, no la tengo. ¿Te puedes llevar a este Melkid? Sí. Arepa con queso. Mmm, delicious. Arepa con queso y huevo. ¿What? Arepa con queso y reina empapeada. Y aguacate. Arepa. Rico, rico, sano, sano. ¿Vienen por la izquierda? ¿Por aquí? ¿Muerto? Vamos a ir. Vamos a ir. Dame una cura rápida aquí. A ver, si tú fueras esta gente que es muy mala, que son lacras, boletas, sicarios, repito, hogueretas, ¿dónde les pegarías? Yo me escondería. ¿No te esconderías? Sí, sí. Ah, te escondería. Me escondería... Me escondería por alguna casa. Yo acabo de matar a uno por allá. Allá hay uno, yo vi uno. No nos podemos preocupar por uno menos. ¿Te parece bien? Me parece correcto. Ok. ¡Ah, maricados! ¡Estoy volando! ¿Qué tío? El hombre va a querer revivir. Este tipo está loco. Sí. Va para allá. Lo revió. Pero qué raro por aquí. No había gente. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Ahí tiene gente. ¿Dónde va el volador? ¿Dónde va el volador? ¿Dónde va el volador? Sí, fue blanco. Qué mía. Mira si se ha peleado entre ellos. ¿Quién matará a quién? Déjalos, déjalos, déjalos. Vamos a verlos pelear. Tararata, 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 tarararata, tarararara. Ah. Eh... Tenemos que moerlos. ¡Venga, Nelly! ¡ifiú! ¡Venga, Nelly! ¿Cómo se dice Nelly? ¡Gi-gi! ¡Que lo quede mamá huevo! ¡Marica! ¡Marica ganamos! ¡Que lo quede bruja! ¡Gi-gi! ¡Gi-gi! ¡Muy buena! Vamos a lo digamos Somos pros Somos unos putos pros Que nadie se acerca a nosotros Porque así nos va a comer plomo Que nadie se acerca a nosotros ¡Mamá huevos! ¡Voy huevo! Pues nos vemos He jugado un raticho con Iker Dale pues Cuídate Nelly ¡Adiós! ¡Cabo! Fue divertido jugar Adiós Hola y adiós Contigo unos dos Fue muy bonito Nos vemos luego Chao ¿Oíste? Me parece correcto Lo veré Dale pues Chao Nelly Éxitos y saludos a Iker Un saludo de chico en sus partidas Gracias Nos vemos Ciertes Chao Nos vemos Nos vemos Nos vemos Marico Un saludo de chico en sus partidas Un saludo de chico en sus partidas